Música 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 Ahora, 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 cuelga de Dios, cuelga de Dios, cuelga de Dios sobre tu vida ahora, cuelga de Dios sobre tu vida ahora, cuelga de Dios sobre tu vida ahora. Oh, gloria, 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 todo en ese acto, todo en ese intercambio. ¡Cállate por Dios, gloria, gloria! ¡Aún en amor a Jesús! ¡No, no, con un paño de la madre! ¡El primo Jesús, con la obra de la obra! ¡Cállate por tierra! ¡Cállate por tierra! ¡Cállate por tierra! Ahora, ahora, ahora Toma aquello que te roba el primer amor Toma aquello que no te quieres En la iglesia Que no te permite congregar Que no te permite llegar Fuera, fuera, fuera Fuera Tema, 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 tema Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Ahora, 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 ahora Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo De la maldición que hay nacional De la iglesia que tiene traba la audición A la pornografía A la postulación, al homosexualismo Al lesbianismo Sal ahora, sal ahora Sal ahora Sal ahora Con la maldición que hay nacional Ahora, sal de la tierra Sal de la casa, diablo Sal de la casa, diablo Tu casa, tu casa, tu casa Todo el monro que está en la casa Ahora, tío, amor Que es el origen de Dios Para deshacer todo el monro Sal de la casa, diablo Sal ahora Sal ahora Sal ahora Sal ahora Sal ahora Con la maldición de la puta Todo el monro se viene por la noche Revisen su sitio Sal de la hora Todo el monro oculto Que está en el corazón Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el polonio quemando Suelta ahora Grita tu monro que sale ahora Grita tu monro que sale ahora Grita tu monro que sale ahora Sal de la familia de Dios Sal de la casa Todo el monro del brujo El hechicero del obrero Todo el visita del pino en menos Todo el visita de la quiromancia Todo el visita de la boca de tu fe Ahora, el espíritu de la eliminación El espíritu de pánico De moria, de muerte, de memoria Sal, 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 sal Todo el monro de seducción El espíritu ahora de división de causa no El espíritu adulterio de comunicación Ahora, sal ahora Sal ahora Sal ahora Sal ahora Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Con gloria, 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 gloria Suelta, sal, de mi la gloria Sal de la casa de Dios Todo el mundo va Toda la ambición Cora lleva la hora Todo trabajo de magia negra Magia roja Magia blanca Todo trabajo Todo trabajo Hecha con cinta Todo trabajo Hecha con tierra y cementerio Todo trabajo Hecha con prenda íntima Todo trabajo De la casa a la casa, toda encrucijada, todo estirado a la principal ahora, cae por tierra, cae por tierra, cae por tierra, oíme bien y hablo ahora, ese es el nombre de Jesús, suelta esa vida ahora, 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 en gloria, 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 ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, no resiste la opción, no resiste el poder de Dios suelta salida de diablo no te pertenece puedo comprarme a tu precio ahora, sal ahora sal ahora, sal ahora todo tranca rugo con salá, bomba xida candombre, en su calavera tranca rugo ahora, suelta salida de diablo en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo tena, tena, tena fuera diablo toda la iglesia en la boca reprenda, reprenda, reprenda demonio de gaucho aquí demonio de un banda king, banda candombre machia roja, machia blanca machia negra, machia varilla fuera, fuera manifiesta y sale manifiesta y sale suelta, suelta, suelta suelta, suelta demonio de paco demonio de coscaína demonio de marihuana ese de tema 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 ahora, ahora, ahora ahora, ahora alto a ver la sangre de Cristo sale, sale 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 fuera 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 mi abro en el nombre de Jesús ahora todo el espíritu de depresión todo el trabajo hecho para el brujo para el chisero para el aborero todo el trabajo hecho en la comida en la prenda íntima y no dudarán de salida ahora y no dudarán de salida ahora y no dudarán de salida ahora 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 en gloria, 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 gloria gloria, gloria hay más poder señor ahora en tu nombre padre echamos fuera demonio eso no es el nombre de Jesús eso no es el nombre de Jesús espíritu de locura adición relacional todo el que se te viene a destruir la familia todo el trabajo para ver esta familia destruida suelta 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 ahora suelta ahora suelta ahora suelta ahora suelta ahora gloria, gloria, gloria gloria, gloria ahí está ahí está ahí está ahí está todo el Dios quemando no resiste la presencia de Dios que lo apanto de sangre que no tiene muerte que me estás en el estómago ahora sal ahora sal ahora sal ahora grita todo el ataque grita todo el ataque al diablo grita todo el ataque al diablo hay poder hay unción hay gloria en esta casa el poder sobrenatural de Dios para eso es ver todo lo van a ver el diablo oh gloria, 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 gloria gloria, gloria, gloria sigue libertando para ahora sigue libertando para ahora sigue libertando para ahora que es el amor más señor el hombre que se va a pedir el diablo el hombre que se va a pedir el diablo suelta esa vida sal de la casa suelta el estómago toda maquinación nocturna toda esa eta que viene por las noches ahora todo el tirado de los principados cae por tierra cae por tierra cae por tierra cae por tierra ahora cae por tierra ahora con gloria, 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 gloria a los demonios que quieren robarte la corona viva tu familia fuera, 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 fuera sal diablo, sal diablo, sal diablo, sal diablo Fuera, fuera, fuera! ¡Man despierta sal! ¡Man despierta sal! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Ted un paquete, qued un paquete, suelta la sal por dia Dios! ¡Ahora! ¡Ahora! Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora las Cornelia! ¡Gracias! 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 ¡Suelta, suelta! ¡Sala ahora! ¡Sala ahora! ¡Gracias! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera mi Abuela! La sangre de Cristo tiene poder, toda iglesia con más humana sorprende, toda iglesia con más humana sorprende, y venga contigo Señor Jesús, desesperado, de todo renomio, de todo principado, cualquiera sea tu nombre, por el nombre de Cristo, fuera, 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 fuera. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! ¡Grabando con tu mano! ¡Grabando con tu mano! ¡Y perdiendo el corazón de Dios! ¡Y quiero elevar a ti y pago! ¡A la rica o la cremoso! ¡En la confesión! ¡Grabando con tu presencia! ¡A la rica o la cremoso! ¡Grabando con tu mano! ¡A los cantamos aquí, Señor! ¡Grabando con tu mano! 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 Bona hora, bona recioso, y con el jojo, y siempre. Bona hora, bona recioso, y con el jojo, y siempre. Gracias por ver el video 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 Sobre mi cuerpo, sobre mi alma, sobre mi espíritu Nos vamos a despedir de una fiesta Amén Porque la vida dice que el diablo está desde aquí En el lomo Pues está bajo la plaza